Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di, y hoy pobre y solo lloro por ti. Oye el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye el rey, no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Oye el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Oye el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye el rey, no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Oye el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. ¡Oiga! Queremos agradecer Google Antecor Sponsor a nuestros patrocinadores de este equipo. ¡Hola! ¡Thank you guys for making us fun! ¡106.2! ¡Cantos de bebes! 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 que nunca paran, una rasquera de la pegada. Siento que se seca la garganta, traigan un trago y que sea bujana. A veces siempre, me hago breves, diseñando, se crepeando solo. Hago pucheras, lo he hecho todo. Porro colado y no sé qué rollo. Mal he prestado, me alegro a todo. Y al que se atere, yo lo controlo. Es pa' la gente que no nos critiquen, los envidiosos y mangueritas, que quede claro que está vestido, y atando tu ritmo, te contigo. Es pa' la gente que no nos critiquen, solita tú eres muy ofensiva. Y al domino, en la ropa de rosas, las cieninas que me recontra, en la salida. Una marchita que está de presa en la varita, Tarta, unión, porro, ya está sudo. Me ando quedando arriba. Y ahí le va un saludo pa' toda la raza. Y acá en Sinaloa, esa raza es alterada, mi nombre. ¡Cero miedo ya! ¿Estás escuchando Islos FM? Este corridazo que acabamos de escuchar, está viendo ustedes por la proposición 208, que quiere legalizar la cocaína para uso médico. ¿Cómo ven? Seguimos con más música. Esta canción está muy perrona, se llama Estoy, la canta Mexican Instituto Sound. ¡Uh-huh! ¿Qué le pasa, pandilla? Está usted escuchando Islos FM, con su amigo Don Cheto, y Mexican Instituto Sound. ¡Uh-huh! ¡Más música! ¡En Islos FM! ¡Más música! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!